Jugar videojuegos es una experiencia que va mucho más allá que comerse un pica-pollo. Más allá que salir del prensón. Más allá que llegar alrededor de tu casa con que cae mal la comida. Más allá que salga ese juego que tiene todo año esperándolo y tú vayas a comprar la pulga por 100 pesos. No, espérate, es que son caros. Sí, eso es verdad. Tú no puedes estar todos los meses gastando $3,000 o $5,000 pesos de que en juego. O recurrir a comprar el que juego usado a cada rato. Y como buen dominicano, hacemos lo siguiente. Saludos. Saludos, ¿en qué puedo ayudar? Mi hermano, ¿cómo tú tienes la Phantom Pain de Play 3? Nueva. Nueva, a $2,800. ¿Y la usá? ¿Cómo es que anda? La usá sale como en $2,500. $2,500. Diablo. Diablo. Eh, loco, yo la voy a buscar ahorita. Está bien, está bien, no hay problema. Te la guardamos aquí. Así no se puede. Nos vamos a descular, literalmente. Y por eso recurrimos a la piratería. ¿Es original? No. ¿Estoy beneficiando al desarrollador? No. ¿Estoy ayudando al mercado local? Tampoco. ¿Y sentimos culpa? No, en verdad no. Y es que a la larga, todos hemos sido pirateros. Y no solo de videojuegos. ¿Y quién no baja música piratear? O le compró una película al pana de la calle. ¿Apa, y cuándo tú tienes la nueva ahí? Oh, monstruo, pero venga, ve, yo tengo todo aquí. Te tengo la de los besnos, la de los pingüinos, te tengo a todo gas. ¿También? Oh, tenemos todo, manito. Ocho, es que, a ver, metemos ahí. Todos, óyeme, todos tenemos un Jack Sparrow bien adentro de nosotros. ¿Bien adentro? ¿Cómo así? No, no en el **** tú. Ustedes entiendieronlo ya. La solución es que si tú puedes comprar un videojuego, o te gustan mucho los juegos y tienes la facilidad de ahorrar para poder pagarlos, o tú puedes echar pie a alguien para que te compre ese juego, hazlo. Apoya la industria. A que a ti no te gustaría estar trabajando en un tigre de gratis. Y cómo va a ser que siempre hay que aparecen cuantos pa' dicotequear, pa' bebé, pa' fumar buca y para ir a ver a Jonah cuatro veces en un año. Si me quedo, me tendrás pensando todo el día en ti. Loco, hazte un esfuerzo y compra tu juego. No seas miserable. Apoya la industria, para que sigan haciendo los juegos que a ti te gustan. No necesariamente esto sea, pero ustedes saben. Y bueno, eso es todo por hoy. No dejen de seguirnos en nuestras redes. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, en YouTube, en Tumblr. Síganos, denos, follow, suscriban, se haga de todo. Nada, señor, y nos vemos en la próxima. Loco, pasamos un video en blanco pa' que Madre Witch, el que ya bajó, bajó con crack y del todo. ¿No la baila ya? Ya. Papá, pero son gente de crack y del todo. No la baila ya, no la baila ya.